Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de salud. Si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo de abajo del video. Ahora te explicaré de las bondades de la semilla de sandía. La sandía es muy diurética y riquísima, sin embargo desaprovechamos muchos de sus nutrientes cuando tiramos sus pepitas. Pero, ¿sabías que la semilla de sandía están repletas de nutrientes? Quédate para que puedas ver de lo que es capaz la semilla de sandía. 1. La semilla de sandía para parásitos del estómago. La preparación de las semillas de sandía al horno tienen como objetivo fundamental la eliminación de parásitos intestinales. Es una solución muy efectiva y económica para estos fines. Ahora te explicaré cómo preparar una bebida a base de semilla de sandía. Tritura un puñado de semilla de sandía hasta convertirlas en polvo. Mezcla con leche en proporción de 1 a 10. Toma dos vasos en ayunas durante tres días. Aprovecha los grandes beneficios de la semilla de sandía para mejorar tu salud integral. Recuerda siempre consultar con tu médico de confianza antes de consumir estas soluciones en caso que tengas algún padecimiento identificado. 2. Semillas de sandía. Un aliado para el sistema inmunológico. Estas semillas son capaces de mejorar la respuesta inmune y minimizar la tensión en el sistema inmunológico. Los antioxidantes ayudarán a contrarrestar los efectos negativos de los radicales libres, reduciendo así el estrés oxidativo y reduciendo el riesgo de varias enfermedades crónicas, incluyendo cáncer y enfermedades cardíacas. Ahora pasaré a explicarte una manera de reforzar el sistema inmunológico. 3. Moler 4 cucharadas de semilla de sandía. 4. Cocinar las semillas molidas en 2 litros de agua durante 15 minutos. 5. Tomar este té en dosis iguales por dos días haciendo un descanso el tercero. Repite este procedimiento por dos semanas. 3. Semilla de sandía para bajar los niveles de colesterol. Los niveles de fibra dietética, además del excelente equilibrio de ácidos grasos, pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol, ya que este colesterol es responsable de ataques al corazón, por lo que administrar estos niveles de propiedades puede ser el mejor efecto de las semillas de sandía. A continuación te daremos a conocer cuál es la receta para preparar el té de semilla de sandía. Tritura y haz polvo 4 cucharadas de semilla de sandía fresca. Cocer las semillas en 2 litros de agua durante 15 minutos. Este té es suficiente para dos días y tratar de tomarlo en dosis iguales. No lo bebas en el tercer día. Descansa y repite el mismo procedimiento por un par de semanas, siguiendo las mismas instrucciones. 4. Semilla de sandía para limpiar los riñones. La infusión de las semillas de sandía es muy popular por su gran capacidad diurética y su aplicación efectiva para perder peso con rapidez. También es muy útil para prevenir y tratar la prostatitis y para combatir los problemas de hipertensión. Solo tienes que utilizar un mortero para triturar 5 cucharadas de semillas de sandía crudas. Vierte agua fría y hiervelas por 45 minutos. Juele el caldo y toma un vaso 3 veces al día. 5. Semillas de sandía para el estreñimiento. Las semillas de sandía son muy ricas en fibra dietética, de manera que son una opción ideal en caso de estreñimiento ocasional, gracias a que ayudan a regular el tránsito intestinal al estimular la movilidad intestinal de forma completamente natural. 6. Otros beneficios de la semilla de sandía. Las semillas son muy ricas en nutrientes antioxidantes, también aportan interesantes cantidades de magnesio y zinc, y contiene un importante aminoácido de gran poder antioxidante que mejorará tu imagen y ralentizará el envejecimiento prematuro de la piel y los tejidos. 7. ¿Qué pasaría si por accidente como semillas de sandía? Si se llegara a comer una o alguna semilla de sandía, no se alarme ni se asuste, pues no le sucederá nada. No son tóxicas ni peligrosas. De hecho, al igual que la fruta, las semillas de sandía también nos aportan algunos beneficios. Si te gustó este video, comparte esta información con tus amigos. Nunca sabes cuándo puedes ayudar a una persona dándole a conocer este tipo de información. Puede ser importante para ellos. Muchas gracias.